Bien, seguimos. ¿Quieren ganar fortaleza emocional? Pues les proponemos que se saquen la coraza del guerrero que lucha contra los avatares de la vida y dibujen simplemente un smiley face. Parece simple, pero no lo es. Pues bien, para ayudarnos a entenderlo y a cambiar el chip, pues contamos con un psicólogo que se define como enamorado de las personas. Vamos a dar ya la bienvenida a Tomás Navarro. Muy buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, Juanjo. Bueno, se habla mucho de la fortaleza emocional en estos últimos tiempos como la panacea de la felicidad. Yo no sé cuál es tu propuesta, Tomás. Mira, yo durante mucho tiempo he trabajado con clientes y trabajaba conceptos muy concretos, ¿no? Y me daba cuenta de que estos conceptos los hacía más fuertes, ¿no? Y entonces fue como que cayó el nombre por su peso, ¿no? Claro, si los hacen más fuertes, los hacen más fuertes, ¿cómo? Porque son capaces de afrontar más situaciones, situaciones muy distintas y les da más seguridad, ¿no? Y de hecho, si me permite su analogía, con la fortaleza física, ¿no? Sabemos que si somos fuertes ya no podemos subir a una montaña o hacer una maratón, ¿eh? Pero podemos llevar la compra y cargar un carro entero. Podemos jugar con nuestros hijos hasta que caen rendidos, que a veces cuesta, ¿eh? Cuesta. Sí, sí. Podemos afrontar una jornada de trabajo exigente. Y claro, la fortaleza física es un mecanismo de adaptación fisiológico. De la misma manera, la fortaleza emocional es un mecanismo de adaptación psicológico, que nos va a permitir adaptarnos, pues, a diferentes escenarios, con recursos suficientes como para poder gestionar y poder dar la respuesta más adecuada. Bueno, Tomás, podemos decir que tu método se basa en tres pilares. El primero, tomar un poco distancia de uno mismo, ¿no? Sí. El segundo pilar, pensar diferente. Y el tercero, atreverse, actuar. Explícanos un poquito más en profundidad. Sí, mira, me he dado cuenta de que la mayor parte de las personas, el problema que tienen, no es un gran problema. Es la acumulación de pequeños problemitas, ¿sí? De pequeñas frustraciones, pequeños deseos no cubiertos, etc. ¿Qué ocurre? Ocurre que si tú eres capaz de abstraerte, ¿no? Ganar perspectiva y ver lo que estás haciendo, ya la mitad de los problemas desaparecen, ¿sí? Cosas muy sencillas, ¿eh? Y de hecho yo le doy muy práctico, ¿eh? Yo me lo formulo cada día, me pregunto qué sentido tiene lo que voy a hacer, ¿sí? O para qué lo hago, ¿no? Para qué lo hago. Esto ya es suficiente como para ganar esa perspectiva, ¿no? Con un café. ¿Qué sentido tiene que me tome el cuarto café? Sí, pues es social, me lo han ofrecido, pero ¿qué va a pasar con mi cuarto café? Pues que me voy a poner nervioso, me voy a intoxicar de cafeína y va a ser peor, ¿sí? Entonces esto nos va a permitir tomar distancia, con lo cual ya no haremos cosas sin sentido que nos pueden acabar provocando problemas posteriores. Pero claro, a la hora, por ejemplo, Tomás, de resolver problemas pendientes, que es algo que yo creo que nos cuesta a todos, mucha gente que nos estará viendo dirá, ¿cómo se consigue? Sí. ¿Dónde está la fórmula? Mira, hay que liquidarlos seguro, estamos de acuerdo, aunque hay que liquidar los problemas pendientes porque si no, no puedes incorporar nuevas cosas. Pero ¿cómo se hace? Es la dificultad, ¿no? Mira, como no se hace seguro es obviándolos, negándolos y minimizándolos, no se puede banalizar sobre que los escondes y no hay problemas y que existen. ¿Qué hay que hacer? Hay que mirarlos cara a cara con la fortaleza emocional y de hecho hay unas fortalezas, la fortaleza está formada por diferentes competencias y diferentes fortalezas. Hay una que es la capacidad de análisis. Analiza qué es lo que tienes pendiente. ¿Y por qué sigues estando pendiente? Quizás depende de otra persona, quizás depende de algo que no tengas, quizás depende de un acto de valor. Yo sé que es complicado muchas veces tomar las rendas de tu vida, pero cuando no las tomas se va complicando y al final acabas teniendo la crisis a los 40 que te vas a la India. Pero claro, a lo mejor muchas personas dicen, claro, qué fácil, como Tomás es psicólogo, es más fácil analizar a las personas. ¿Necesitamos estudiar psicología para conocerlas o no? No, parte de motivación de la creación de este libro fue de que yo necesitaba un libro porque había personas que no necesitaban venir al psicólogo, necesitaban aprender algunas cosas y entenderlas. Entonces imagínate que me dejan en Barcelona solo y no conozco la ciudad, pues puedo estar perdido. Pero si me dejan un plano, ya sé dónde está el metro, dónde está el tren y me puedo valer por mí mismo, no he hecho nada más que comprender algo. Entonces me esfuerzo mucho en sacar contenidos de la consulta, de la universidad y ponerlos a disposición de las personas, porque al final hay cosas que no son tan complejas. Bueno, otro punto, el tema de las personas tóxicas. ¿Qué hacemos con ellas, Tomás? ¿Las alejamos de nosotros o, en cierto modo, las toleramos? Mira, una persona tóxica no le importas, no te respeta y lo único que hace es utilizarte. Por lo tanto, yo siempre animo a que te vayas, sin despedirte, ¿eh? Adiós, me voy. ¿Las alejes? Cuanto más lejos, mejor. Sí, sí, sí. De hecho, me gustaría poder volcar las imágenes de caras de personas que han destrozado su vida por personas tóxicas. Entonces, alejarte sin ningún tipo de duda. Si no te apetece o no quieres, reconsidera la opción de una manera creativa, porque siempre es la mejor opción. Y si no, has de prepararte para el conflicto y para la decepción y poderlo gestionar, sobre todo desvinculando lo que hagan o lo que digan de tu autoestima. ¿Y cuáles son las claves, Tomás, para saber cuándo una persona ha perdido, digamoslo así, ese equilibrio? Mira, esta es una pregunta muy interesante, porque muchas veces, y de hecho, el otro día le explicaba, este libro está hecho para la gente que no le pasa nada. No le pasa nada, pero cojo el coche, me pongo a 180 para descargar un poquito la adrenalina. Pero estoy muy bien, me gusta todo. No me pasa nada, mi vida es maravillosa, pero que llegue el fin de semana, por Dios, para recargar pilas de un trabajo que no me gusta. Por lo tanto, algo pasa. Algo pasa. Claro. Pero, y de hecho, estamos preparados para verlo. Nuestro cuerpo nos lanza muchas señales en forma de deseo. Si somos capaces de interpretar ese deseo de una manera constructiva, tendremos clara la información de que hemos perdido el equilibrio. Bueno, si quieres una aventura extramatrimonial y lo interpretas como que en tu matrimonio hay una rutina, o quizás puedas o reconectar o desconectar completamente, ¿sí? Pero tenemos señales continuas de que hemos perdido el equilibrio. Bueno, en tu libro, Tomás, también haces hincapié en la resiliencia. Cada vez nos tenemos que ir acostumbrando más a este concepto, ¿verdad? Mira, el entorno que tenemos es complejo y cada vez más complejo. Y el que dejamos a nuestros hijos va a ser muchísimo más complejo. La resiliencia nos va a permitir gestionar situaciones complicadas, duras, difíciles, que no hemos elegido, que nos han caído así como paraguas, ¿no? Y aprender de ellas, asimilar un conocimiento y transferirlo en la próxima situación, ¿sí? De los palos de la vida no se aprende nada por sí solo, ¿eh? Por el tiempo, por la experiencia no aprendemos nada si no somos capaces de analizar, asimilar esa información importante y transferirla. Y esto son fortalezas emocionales. Pero claro, ¿cómo vamos consiguiendo esa resistencia a la adversidad? Mira, si al final, imagínate que me deja mi pareja y yo pienso, bueno, es que era imbécil, no he aprendido nada. Y repetir el mismo problema, el mismo esquema con las siguientes parejas que tenga. O al revés, pienso, es que yo no he sido capaz de luchar por ella, no he aprendido nada. ¿Qué necesito? Ganar esa perspectiva y analizar. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué ha ocurrido? ¿Sí? ¿Por qué hemos llegado a este punto? Pero con la perspectiva, porque como lo hagas desde juez y parte, no vas a poder hacerlo. Bueno, todos, Tomás, ya sabes que tenemos sueños por cumplir, pero la mayoría no se consiguen. ¿Por qué? ¿Qué nos falta? Mira, yo creo que faltan dos cosas. La primera es transformar ese sueño en un objetivo. Soñar es plácido, pero ponerte a trabajar ya cuesta un poquito más. Tienes que orientarte y te orientas cuando sabes que vas a ir para allá. Esta es la primera. Y luego la segunda es tener fe en ti mismo. Yo nunca había escrito un libro, hace dos años me planteé escribir un libro, hoy estamos aquí sentados hablando de fortaleza emocional. ¿Y por qué lo he conseguido? Porque sabía que si trabajaba, que si pensaba, que si analizaba y si planificaba, no tenía por qué no ser capaz de dar respuesta acertada a los contratiempos que iban a aparecer. Bueno, Tomás, es curioso porque muchas personas a lo mejor que nos estén viendo, tienen un trabajo que no les llena, una relación de pareja infeliz, un jefe, no sé, que les martiriza. ¿Qué pueden hacer esas personas? Mira, no seguir viviendo en modo rutina, parar, parar, se cogen una libretita, se van a la montaña o a la playa o a un parque, a un lugar tranquilo, y se paran a pensar la vida que están teniendo, qué sentido tiene la vida que estoy teniendo. Y en definir objetivos de las diferentes áreas, como quiero verme a nivel profesional, con la pareja, con mi tiempo libre, con mis hijos, con mi familia, y luego ver si esos objetivos son compatibles y qué tengo que hacer para conseguirlos. Pero en ningún caso es renunciar, porque si renunciamos, adopto una actitud victimista, me resigno, donde la culpa es de mi jefe, pobrecito de mí, de mi pareja, pobrecito de mí, con lo cual no tendré la energía suficiente como para dar un paso hacia adelante. ¿Y con los amigos, Tomás? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Les damos una segunda oportunidad a los que ya tenemos o buscamos unos nuevos? Mira, en la vida todo son etapas, y con los amigos también, por descontado. Entonces hay personas con las cuales, con el paso de los años, nos desconectamos. Nos desconectamos y dejamos de compartir cosas. No es malo, por así decirlo. No es malo, no es malo. Es de saber cuándo se ha acabado una etapa, porque precisamente puede empezar una etapa con otros amigos nuevos y compartir otros intereses nuevos. Bueno, y ya hemos conseguido, imagínate, cambiar, cambiar, por así decir, nuestra vida. Ahora llega el momento de consolidar lo que hemos conseguido, ¿no? Sí. Deberíamos de tener en la nevera, tipo post-it, cuatro pautas. Sí, a ver, sí. Mira, de hecho en el libro, yo animo a que te compres una libreta bien bonita, que te guste y te sea inspiradora. ¿Por qué? Porque cuando estamos pensando, con perspectiva, lo vemos todo muy claro. Cuando empezamos en el día a día de nuevo, perdemos la perspectiva y necesitamos algo para recalibrarnos, ¿eh? Como cuando vas a la montaña. Exacto. Papito grillo ahí. Exacto, que muchas veces es tu pareja, tus amigos o tu propio cuerpo. Entonces, si vas a esa libreta o esos post-its, eres capaz de ver de que, hey, hay una desviación entre lo que quería y lo que estoy haciendo. Voy a parar ahora antes de que la desviación sea mayor. ¿Crees que es mejor vivir con pasión que sin ella? Es que yo no concibo otra manera. O sea, puede sobrevivir o vivir. Sobrevivir es ir pasando los días esperando que te toque la lotería, que venga un príncipe azul o que pase algo que te cambie la vida. Mientras esperas, no buscas, ¿sí? En cambio, vivir es una actitud activa y mucha gente tristemente se da cuenta cuando diagnostican una enfermedad, cuando se le muere la pareja. Y yo lo que animo en el libro es que no esperes a que te ocurra algo así para darte cuenta de que tienes que vivir. Bueno, es curioso porque, Tomás, tú te defines como un psicólogo enamorado de la raza humana. ¿De dónde ha surgido esa fascinación por nuestra especie? Pues no lo sé. Ahora voy a buscar en los anales de la historia. Mira, lo que sí que es cierto es que yo hay noches que me cuesta dormir después de ver que un niño ha estado sufriendo. Entonces, esa implicación, esa sensibilidad, para mí es un factor diferencial y que nos ha de motivar a los profesionales de la salud mental a no menospreciar la salud mental, a no ser frívolos con ella y a trabajar para que, al final, para mí el sentido de la evolución es que seamos mejores, más felices, suframos menos. No, pero supongo, Tomás, ya para ir concluyendo, que habrá personas también con almas feas. Sí. ¿Qué hacemos con estas personas? ¿Les damos también una segunda oportunidad? ¿Les enseñamos a mejorar su alma? ¿Qué hacemos? Mira, yo siempre animo a que se intente, de manera constructiva, definir un nuevo marco, dar una nueva posibilidad, ver que hay un camino distinto, pero con una fecha o con unos indicadores, porque si no, no hay fin, ¿sí? Y a veces, pues, aprieto la soga y cuando aprieto mucho la dejo ir, ¿sí? Entonces, ahí no tenemos por qué ser amigos de todo el mundo, no podemos congeniar con todos. Y, de hecho, hay un capítulo que hablo de elija a tus compañeros de viaje. Pues, Tomás Navarro, nosotros te hemos elegido a ti para traerte hoy a para todos lados. Muchas gracias. Suerte. 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 Bien, y seguimos.